Hoy en la población de Villanueva se realizó la reunión para poner en funcionamiento la comisión de planificación en el Instituto Comunal de Café. Asistieron las comunas previamente convocadas con sus dos voceros electos en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanos. Empezando por Manuelita Sáenz, que eligen al compañero Mauro Jiménez. La propuesta se hizo el pasado sábado, había Asamblea General de la Comuna, pues decidimos no hacer la decisión allí y la propuesta se llevó por cada consejo comunal entre las semanas. Se finiquitaron unos puntos que tienen que ver con el funcionamiento de la mesa de planificación y se establecieron tareas a desarrollar en los territorios. La que iba a recibir el financiamiento a partir del uso del banco de la comuna. Nos acompañó la gente del Ministerio de la Comuna, los compañeros del Café Cardenal y PAN, que son parte del circuito porque el proceso incluye la torrefacción del café. El circuito económico comunal del café. Esos principios serían, uno, producir en comunidad, dos, poder asambleario, tres, gestión comunal, vocerías de las comunidades dirigen el circuito y administran los recursos a través de los bancos comunales de manera transparente y eficaz. El orden del circuito fundamentalmente es reanimar el proyecto de la organización comunera a partir de la dinámica del café. A entendernos como un sujeto histórico en la lucha por la defensa de la cafeicultura en el territorio. Dado que últimamente había un descuido de parte de las comunas y del Estado en general en no acompañar los procesos de producción. Es un espacio de articulación, un espacio político, un espacio autónomo de los cafeicultores y las cafeicultoras en función de establecer alianza con todos aquellos que crean y apuesten a la organización del poder popular a través de las comunas. Entendemos entonces el circuito como un espacio de articulación, de lucha, de crear una nueva cultura del café que nos permita avanzar a una propuesta agroecológica que sea más consonada con el ambiente, con la vida misma de los productores.